Dos partidas que nos quedan más las contras... no, más las copas. ¿Cuando salga Remestección tendrá la misma intro? Porque tiene que tener la misma intro, si no no me compro el juego. Las cosas como son. La mitad del juego es esa intro. Pero vamos, que tenemos que terminar cosas de terminar. 86% creo que llegábamos el otro día y menos quedaban, ya digo, dos carreras por hacer las CTR y las contrarrelojes, más las copas. Y creo que eso es todo, eso es todo. Y volvemos a enfrentarnos al... Ah, bueno, sí, el coliseo este. O sea, el coliseo... Volvemos a enfrentar a Oxide y el coliseo Nitro ese, o como se llamara. Creo que no era coliseo, porque es coliseo de rape. Era pista Nitro o algo así. Laboratorios de engine. Ah, ¿cuál es esta? En la que caen los cilindros, ¿verdad? Seguro que hay alguna letra donde caen los cilindros. O los tubos esos, o lo que fuera la cosa esa. Vamos para allá. Esta partida me gusta. No salir con turbo. Pero también me gusta en general. Así que no debería haber mucho problema. Espero. Pero ya veremos. Vale, una letra aquí. Fácil saltársela. Creo que había otra letra aquí en el tubo de los turbos. ¿No? ¿Dónde andará? Otra tiene que estar aquí en medio. Seguro... Tampoco. Qué desconcierto. ¿Dónde están mis letras? Solo he visto una. Ah, vale. Aquí está la T. No me salen las cuentas. Me salta una letra. Ah, es que aquí está la C. Todo este tiempo. Respawneame antes. No me ha respawneado antes. Solo tengo una oportunidad más de cogerme esa C. Y eso es malo. Vale. Es, en teoría, fácil. Pero no lo va a ser. Voy a bajarme un poco el volumen, que me lo he puesto muy alto. A lo mejor se tiene que estar repitiendo el volumen. Tiene que estar haciendo eco. Y esto me lo podía guardar para la última vuelta, pero... Mejor lo dejamos. Pero lo iba a haber usado para no comerme los cilindros ahí recto, pero no pensaba que me fuera a nadar antes de caer. Y ya que estoy, si consigo cinco manzanitas más... Ah, había por la derecha. No pasa nada. Lo tenemos controlado. A ver, C, te necesito. Gracias. Y esto debería empezar a ir usándolo ya. Hijo de puta. Ahora sí lo voy a usar aquí. Y ya está. Fácil y sencillo. No pasa nada. Esta partida es buena. Esta no pasa nada. Lástima del tubo ese que me he comido cuando pensaba que no me lo podía comer. Fácil y sencillo. Hemos empezado ya ganando. Ahora es cuando toca repetir las partidas muchas veces. Pero no importa, porque ya para lo que queda se puede hacer. Vamos, tener fe. Solo hay que coger muchas cajas. Y repetir la partida 50 veces. Aquí tengo miedo a la parte del tubo de los turbos, porque no puedo volver para atrás. Pero vamos, es pequeño. Imagino que solo podrán poner dos cajas ahí. Una al lado de la otra. Ahí hay cuatro filas. No sé cómo... Bueno. Ya veremos. La primera, la que está más lejos, mejor. Eso es complicado. Me estoy dejando muchas para otras vueltas, pero bueno. Aquí tengo un poquito de miedo. No han puesto nada, gracias a Dios. Vale. Como es tan estrecha la partida, ponen dos cajas en lugar de tres muchas veces. Así que tengo varias oportunidades de coger cosas. No pasa ni media. Frena un poco que me estoy yendo. Esta era la parte más complicada. El salto este. Estos saltos que hay tres cajas puede ser complejo. Por lo demás... No parece que haya nada así súper raro. No voy a derrapar. Las cajas que están fuera de la pista son las más cabronas. Y esto de aquí... Es un absurdo muy grande. Así que voy a hacer eso. Pero no son dos cajas de tres. Me hace la pena pararse aunque sea... Una vez. Tengo que coger esta caja. Y lo demás no está muy difícil. Lo único es lo del final. Voy a pararme esta vuelta también para cogerlo. Y así en la última vuelta no tengo que parar. Pero no queda nada más así extraño, ¿verdad? El único problema de esta partida son estos saltillos. Voy a coger de la izquierda que está complicado. Luego tengo otro más afuera de pista. Derecha. O sea, izquierda luego. Aquí no voy a saltar. Me falta... Nah, la cojo ya. Es que esa parte ahí ponen cuatro filas y es como... Bueno, ¿y qué hago? Bien. Ahí la podía ver fastidia en ese salto. Espero no dejarme nada. Espero que no haya nada medio oculto. Y que no lo vea. Por los lados no hay nada. Seis cajas. ¿Y dónde estarán esas seis cajas? ¿Por qué no? La del final me la he cogido. Ouch. No me salen las cuentas. Aquí una. Vamos a llevarnos bien el juego. Ostias, no puedo. No puedo coger esa bien. Esa me la voy a coger la primera si puedo. Está más lejos de lo que parece. Me cogí la fácil en la segunda vuelta en lugar de cogerme la difícil. Y fue mala idea. Voy a ver si puedo coger todo lo difícil en la primera vuelta. Y me dejo la última vuelta fácil. Y me dejo la última vuelta fácil. Eh, no necesito turbo. Esa caja la tengo que coger en la primera vuelta obligado. Y la siguiente, la de dos también. Las más difíciles. Porque si no, me voy a comer un cagao. Eh, no pasa nada por no haber cogido ese tres ahora. Necesito hacer rap a nivel dos o tres para cogerla. No, es que hay que hacer el salto hiperperfecto. Ya veréis. Hay que saltar ahí arriba de la ola. Eh, eso lo cogeré después. Se me había olvidado que estaba ahí. Han salido los barriles en el peor momento posible. Guayba, ahora. Y esta se coge más fácil. Vale. Eso era mi mayor preocupación. Porque cuando lo quiero coger y es un momento crítico, no me lo voy a coger. Vamos a entrar por aquí en medio. Tenemos otras dos vueltas más. No pasa nada. Ya se cogerá. Así no paro. Primera vuelta al dos de la izquierda. Primera vuelta al dos de la izquierda. Que también es otro salto difícil. Y antes lo cogí en la primera vuelta. Y ahora no lo estoy cogiendo en la primera vuelta. Hay que coger lo más difícil lo primero. Porque se llega un poco pelado. No pasa nada. Ahora me cogeré eso a la primerilla. Ya veréis. El salto que antes no me he hecho tres veces. Estoy seguro de ello. Vamos, esta es la buena. Qué lástima. Esta era la buena. La anterior era de prueba. Salvo que también sea de prueba. Pero qué queréis que le haga. Bueno, al principio bien. Pero la parte buena va a ser donde la voy a fastidiar. No sé por qué intento derrapar aquí. No vale para nada. No ganas tiempo. ¿Sabes qué? Si consigo la caja no me importa. No he derrapado. Que siempre ayuda. El dos. Cogido. Que es lo único que me importa ahí. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a coger las de fuera. Que es tan más... Toca huevos. Solo necesito cogerme el dos una vez más. Porque ahora siempre me estoy haciendo la parte del principio bien. Y lo demás ya no es arriesgado, se supone. Pero aún conseguiré encontrar alguna forma de cagarla. Muy tarde he empezado. Me tengo que abrir más en el salto anterior de rapar y ya está. Vaya. Qué poco fuelle. Venga, amo piel. Me he dejado esas cajas. No importa. Te dan dos vueltas. Cógela. ¿Por qué no la coges? Y ya hemos superado las partidas difíciles, se supone. Estas deberían ser las fáciles. Y fácil salvo por esa caja. Uy. S2 no lo he cogido. Pero no importa. Venga, todo va bien. Todo va estupendamente bien. Voy definitivamente a coger esa caja ahora. ¿Por qué no te coges? Si antes te has cogido. Antes lo hice. Tengo pruebas. Me he pasado por querer derrapar más. Voy a calcular los ángulos. Bien. Ahora. Entra un momento y no voy a poder coger los turbos. Así que peor tiempo ya para empezar. Y ahora que no he hecho el turbo, voy y me lo cojo. Lo que tú quieras juego. Ya está, no pasa nada. Ya está hecho. Seguro que no puedo cagarla de ninguna otra manera. Tengo 100 vueltas para cogerme eso de ahí. No importa. Podría haber cogido la caja que está ahí fuera. Madre mía. Me estoy dejando muchas cajas para luego. Y luego se me va a olvidar. Que las tengo que coger y esas cositas. Vamos por aquí. Las del lag están cogidas, ¿no? Vale. Tengo que hacer un zigzag ahí muy raro. No sé por qué cogí el uno. Y ahora coger las que están aquí flotando. Fuera. No importa. No se ha visto. Creo que aún así ahorro tiempo. Bien, menos mal. Y aquí vamos a no dejarnos nada a la última vuelta. ¿Sabes qué te digo? A tomar por saco. Que son muchísimos segundos. Aquí no queda nada por coger. Aquí tampoco. 64 otra vez. Y yo pienso que... No hay tantas cajas ahí al final. Algo me falla. No me salen las cuentas. No nos hemos dejado nada, ¿verdad? Por aquí escondidas en las esquinas no hay, ¿no? Porque aquí hay dos. Tres me faltan. Esta es una. Ah, sí. Por la izquierda. Vale, vale, vale. Desconfiaba de mí mismo. A ver, esto ya lo puedo hacer normal con derrapes y saltos buenos y esas cosas. ¿Oro? Oro. Lo acepto. Pues bastante sobrado el oro. El platino no podía estar muy lejos. Pero no lo voy a repetir. Porque he decidido que es mi nueva filosofía. Que es que le den a todo. Y a todos. Especialmente a vosotros. No pienso repetir las cosas. Más de 50 veces que ya las estoy repitiendo. Pero bueno. Hecho está. Hecho se queda. Pasemos a otra cosa. El platino es 1.15. Pues que me quedaba poquito, seguro. Si no hubiera tenido que volver para esa estúpida caja. Del borde que me quedé. Y no sé si he fallado algo más. Da igual. Está bien. Fantástico. ¿Cuál partida nos falta? Esto si estuviera yo solo haciéndolo. Pues lo repetiría. Pero en el live stream es como... Pues no. Porque bastante tenemos ya con lo nuestro. ¿Ande andará la partida que falta? Joder, la esquina. ¿Eres tú? No. No eres tú. Eres tú. Y es... Hostia, claro. La estación Oxide. Bueno, es una buena partida para que sea la última para hacer. He sacado 1.15.06. La madre que me parió. Da igual. Está bien hecho. Eso es que el desarrollador me odia. CTR. ¿Dónde está el CTR por aquí? Ouch. Se me olvida lo que he venido a hacer. Ah, por cierto. Los vídeos de los live stream que tengo que subir a YouTube van a tardar un poco en subirse porque ayer me di cuenta que lo que tenía renderizado lo tenía renderizado mal. O sea, tengo que transformar el formato de vídeo y voy a tener que rehacerlo. La C está ahí. Así que por lo menos eso es una cosa que ya sabemos dónde está. Y he tenido que re-renderizar todo y no malo tiempo que se termine de hacer. Así que... Y eso es antes de editarlo. El cambiar el formato. Así que... Unos cuantos días aún quedan. La T es para mí. Por suerte he estado en un sitio fácil. Y la R está ahí pero he hecho el salto mal. Están todas en saltos. Yo sigo cajiendo manzanas y ningún objeto. Porque... ¿Para qué? Y tampoco me estoy matando a derrapar. Eso es bueno. Lo que me han tirado no es tan bueno. Pero he jodido a todo el mundo. Hostia, el gato de los huevos. Me pega y encima se coge todas las cajas. Dame las manzanas. Las necesito. Una vuelta salía a tiempo. Usarás los atajos en los jefes. Es que... No miré dónde estaban los atajos. El jefe me lo pasé ya sin el atajo. Y supongo que me lo volveré a pasar sin el atajo. Solo necesito una bomba para matarle forever. Me falta la letra del salto grande. Joder. Siempre se coge en la caja que quiero coger en ello. No. No. No, Burgess. El que haya puesto la TNT ahí es un cabrón. Sobre todo porque ahora no me voy a poder coger la R. Y ahora no sé dónde estoy. Gracias, juego. Me has jodido. Pero muy, muy bien. Tengo una oportunidad más para coger la R. Pero me acaban de volver para atrás. Con esa. Macho, ¿por qué no puedo hacer bien el salto ahí? Ahora para pillarlos me puedo morir. No sé si voy a poder siquiera. Vamos a utilizar todos los chetos. Tira uca-ucas después de uca-ucas. O puede que acu-acu. Quién sabe. Yo definitivamente no. Volver aquí, cabrones. Mira, lo está bandico tal poder la primera. ¿Por qué usa chetos? Seguro. Ah, y le podría haber pegado. Tengo que hacer bien el último salto. Vamos, Rafa. Había que meterle presión. A la situación. Ups. Quiero un derrape por aquí, un derrape por allá. Y se llega a la meta. Y ya está. Fácil. Ahora lo difícil va a ser las cajitas. Girando a la izquierda. En la subida antes de salir de la nave. Se puede comprobar en la contrarreloj. A ver si encuentro cómo era el atajo cheto. Porque terminar con chetos es mejor que terminar legal. Y es una cosa que me estoy planteando. Pero antes tenemos que hacer las copas y todo eso. Las cinco copas. Que esto no se termina aquí. Con ese atajo es mejor que las cajas. Ya, pero es que las cajas... Son las cajas. Ouch. Pero terminar con chetos es terminar con chetos. Vamos a mirar dónde están las cajas y todo eso. Y luego vamos a ver dónde está el atajo. ¿Os referís a aquí? No. Ahí no puede ser. Aunque ya... Me he saltado una caja que debería haber cogido. No es por aquí. Creo que es por aquí. ¿No era por aquí? No. Ahí. Pero no sé cuántos segundos lleváis del retardo. Por aquí. Es por aquí. Ya me acuerdo. ¡Ya me acuerdo! Es por ahí. Que se puede saltar súper mega fácil. Pues a lo mejor aún me hago un tiempo y toco en eso. Que le den a las cajas. No las necesito. Chetos. Llevamos todo el tiempo sin usar chetos. Había que usar algún cheto. Creo que no he usado ningún otro atajo así raro en ninguna partida. Usemos chetos. Y no me dará ningún tipo de reparo. Usar los chetos. Ahora me tengo que acordar de hacerlo antes de eso. De coger el salto de antes. Ahora, el platino no sé si lo voy a hacer porque como me he caído... Ese salto no es. Siempre pienso que ese salto es ahora. Por aquí. Y creo que es aquí. No. Aquí. Un poco... Así ha... Improvisado. El salto, pero vamos. Ya me acuerdo por dónde es. Se supone. Y si cojo las cajas ya ni te digo. No voy a coger todas las cajas porque es imposible porque me estoy saltando un tramo de la carrera. Pero me quitan tiempo igualmente. Qué turbos, ni qué turbos. Y me parece que no sé si te podías tirar por otro lado también y recortar más aún. Pero no estoy seguro. No sé si por aquí. Nah. No es un buen momento para investigar. Ah. Imagino que la remesterización esto lo arreglarán porque es como muy descarado. Joder, qué mal hago el salto ese. Yo nunca cojo las cajas. No sé si va a ser un platino así tan tan fácil. No sé cuánto tiempo es el platino. También la primera vuelta he perdido muchísimo tiempo. Chetos. No, es oro nada más. Por la primera vuelta, que no recordaba dónde estaba el salto. Pero ya que estamos usando chetos, los usaremos hasta con todas las consecuencias. Estas sí que la repito una vez. Estas sí. Pero chetos. 2.34. Nunca me acuerdo qué tiempo hice antes. Pero se puede hacer. 2.41 hice, pero perdí mucho, mucho tiempo. Mucho, bastante. Y hay varias cajas que no cogí. Salta. Gracias, que esos segundos son importantes también. Casi he saltado de más. ¿Quién necesita esas cajas? Yo definitivamente no. Pero con hacer la partida medio bien, debería valer, maldita sea. Que ahora entramos con las balas por el atajo. Ah, no, con el truco de desbloquear a todos los personajes. ¿Qué truco? ¿Y pa' qué? Si no, vamos a tocar el multijugador. Y no me acuerdo del truco. Que han pasado 20 años, literalmente. Desde que salió el juego este. Sé que había un truco para sacar al pingüino, al pentapingüin, que estaba más cheto que todas las cosas. ¡No! La trama. ¡Corre! No me ha salido el saltico esta vez, bueno. Ah, qué mal, estoy derrapando ahora. Vamos, por lo menos vemos el platino. Sé que no tengo los 10 segundos de rigor. Pero yo creo que perdí más de 10 segundos antes. O sea, a lo mejor casi va a ser más fácil hacer esa partida legal. Uy. Nah, esto está hecho. Voy a frenar para hacerlo normal. Hostia, freno demasiado. No, no me jodas. Juego no, wey. Se va a estar un poco por los pelos. Esos errores me van a matar. La tensión se palpa en el ambiente. Nah, de sopa. Pero bueno. Pues solo faltan 9 cajas más. El trayecto ese que te saltas tampoco es tan tan largo. Pero no es la pena. Pero cheto, esto sin embargo, a Nitrous Oxide le toca los huevos muchísimo. Porque no puede cogerse cheto a tajos. Y tú sí. Y entonces le revientas. Gracias a los chetos. Y pienso ganar con chetos. Pero me tengo que acordar cuando luchemos con Nitrous Oxide que no es todavía. Porque hay que hacerse las copas. Un platino más. De esos que tengo muchísimos. Definitivamente. Un buen oso. Vamos a... Hacer las copas. Porque definitivamente me acuerdo cómo se sale de aquí. Me pregunto si conservarán ese atajo en el juego en la remasterización. Igual que conservaron el atajo del puente en la remasterización de los crash normales. ¿Y Oxide es ya? No. Hay que hacer las copas. Tenemos que hacer las copas. Hacer la última reliquia que nos falta. Y entonces es cuando nos enfrentamos a Oxide por segunda vez. Que a Oxide por primera vez ya lo hemos hecho. Ayer. Si no estuvisteis es culpa vuestra. Que me lo pasé 100% ilegal y sin chetos. Gracias a una bomba. Que me dio la victoria. Nunca sé orientarme en el mapa del mundo. Y no recuerdo dónde estaba el camino por el que tenía que ir para las partidas. De las copas. Vayamos por aquí. Sigamos explorando. Aquí están. Guardar. ¿Qué es eso de guardar? Pues hombre, a lo mejor debería. No está lejos el punto de guardar. Vamos a ir solo por si acaso. Mira, además nitrososa y lo tenemos aquí. Y la partida que nos falta la tenemos aquí también. Está todo aquí. Plonk. 92%. Vayamos a por las... Gemas. ¿Sabéis qué? Las voy a hacer al revés porque soy especial. Vayamos de más difícil a más fácil. Así, si pueden darse fallos que se den al principio. ¡Ey! Esta es la primera copa. Esperaba que fuera la última copa porque este va a aparecer los primeros. Vaya, mi plan es para casado. Ah, y te enfrentas contra los jefes. No me acordaba yo de eso. Que los vas desbloqueando también, ¿no? Creo en estas copas. Porque no los tengo desbloqueados aún. Tengo misiles que no estoy lanzando. O es que esta copa es especial y es contra los jefes. Creo que esta copa es especial. Maldita sea. Uh, este turbo me va a venir muy bastante bien. Para dentro de un segundete. Eh, mi turbo me ha dado menos turbo de lo que esperaba. Toma. Y me chate. Creo que esta copa van a ser las partidas contra los jefes. Pero contra todos a la vez. Lo cual quiere decir que vamos a terminar en donde las nubes. Mierda. No recordaba esta copa. No recordaba esta copa. Corre, oso. Por suerte no tienen sus habilidades. Ya, es lo que faltaba. Vale. Mi rival es el... ¿Cómo se llama? Apuapu o... ¿Cómo se llamaba el...? Da igual. El primer jefe. Vale. No importa. Mientras no me la lían en la partida de las nubes. De los globos. Me da igual. Míralo. Ah, papu. Papu, papu. Casi acierto. Y aquí sí que los atajos sí que no me los voy a arriesgar a coger ni de coña. Quita. Porque aquí sí que la puedo fastidiar muy mucho. ¿Por qué no? Quiero cajas. Gracias. Uh. Esto es bueno, ser. Voy a sacarle distancia, pero no vale para nunca sacarle distancia al principio a los NPCs. Quita, macho. Deja de pegarte a mi culo. Esta parte, de todas formas, se me da fatal. Qué cabrón. Se ha defendido con todas las de la ley. Esto es lo que me hacía falta a mí. Mientras quede en segunda posición está bien, pero... Si no quedara primero el papu, papu, mejor. Porque por ahora es el que está más cerca de mí. Simplemente tengo que ganarles. En la general. Y cuanto más distancia saque, más mejor. Y tengo al papu, papu pegado. Ahora me ha hecho bien esta parte. No me lo puedo creer. Qué ilusión. Qué cajas, ni qué cajas. ¿Quién quiere cajas? Yo no quiero cajas. Bien. Bien. Ah, pues estaba más lejos esta vez. Gracias a Dios. Pero sigue estando segundo él. Si no quedara segundo en alguna partida, tendría un poco de colchón por si acaso no quedó primero en alguna. Pero es que en cuanto no quedas primero en alguna... Va a estar tensa la cosa. Y preferiría que no. Minas Dragón. Y la cuarta la peor de todas. Y la cuarta es donde se me ha puesto a la mierda. Porque esa partida la detesto. ¡Guau! Os habéis cogido las dos cajas así a la vez. ¿Para qué dejarle nada al oso? Se me dan un turbo a meto por el atajo. ¿No? Ay, mierda. No quería usar esto tan pronto. Pero es que me gusta spamear los objetos. ¡Oh! ¿Debe hacia el juego? Me lo voy a guardar para la última vuelta. Mientras esté segundo detrás de Reaper Rue no pasa nada. Si consigo que quede Reaper Rue segundo en lugar de Papu Papu. Excelente. Sería. De hecho, Papu Pú, ¿qué coño le ha pasado? Se ha desinflao en esta partida. Me imaginaba que esto podía ocurrir. En la partida de los CPNs hay chetos. Pues no tengo ganas de hacerlos ahora mismo. Debo estar detengo ya con lo mío. Quiero olvidarme de esa partida. ¿Qué? ¡Hijo de puta! La pócima. Menos mal que aún puedo atajar por el final. Yo recorto por aquí. ¡Pau, Pau, tercero! Jodete, Papu, Papu. Creo que ya no tengo mucha presión para la última partida. El giro de campana en la parte en la que suena la pista con otra parte de la misma. Sí, mejor no. Me estaba guardando la estapa para eso. O para la otra parte donde había un atajo. Pero Papu, Papu tiene menos puntos así que ya no es mi rival directo. Ya puedo quedar segundo o incluso tercero y no debería perder. Pero si quedo primero es más mejor. Aunque sea... ¡Ah, joder! Ah, a lo mejor por aquí dices de caerse. ¡Neeh! Voy a no entrar por el atajo nunca. No merece la pena. Sentar a la suerte. ¿Qué habilidad tienen para robarme la caja que voy a cogerme yo? No he hecho nada arriesgado. Ahí es mentira. Ah, aquí a lo mejor. Pegar un salto hacia ahí. Creo recordar eso. Pero no... Vuelvo hacia atrás. Quiero recordar que esa valla se podía saltar. Vamos. La pista a la derecha que hay un... ¿Que hay un qué? No puedo ponerme a leer así ahora mismo muy intensamente. ¡Oh, cuánta gente! ¿No será por aquí? ¿Ahí abajo? Creo que puede ser ahí abajo. ¡Ah! Luego lo... No debería intentarlo. Luego en realidad, en vez de caer, es subirme. ¡Cago en la puta! No voy a intentarlo. De todas formas. Porque sé que puedo liar la parda. ¡Uh! ¡El reloj! Esto... Eh, voy a usarlo ya. Lastima que no haya colisiones con la gente para poderse chocar y estamparse con ellos. ¡Oh, por qué hago mal esa curva! ¡Oh, por qué hago mal esa curva! Y encima me pasa esto. ¡Cáete, muere! ¡Suicídate ya! Esto puede ser un problema. Por lo menos espero que me den objetos buenos. ¡No! ¡No! Toma reloj. Tercero también me vale. Pero Papu Papu está primero. Y eso es un riesgo. Ya investigaré los atajos en otro momento. ¡Qué mal he tirado eso! Necesito caja. No me la podéis robar esta vez. Gracias por pelaros entre vosotros. Esos atajos falsísimos que mete Ripper Roo, ¿sabes? Son para darle de comer aparte. No he hecho el derrape. Maravilloso. ¡Eh! A segunda posición. ¿Verdad? ¿Verdad? No pasa nada. Me vale también. Además Ripper Roo es el primero. Y Papu Papu está en su pueblo. También me vale. Te das media vuelta y estás por el muro. Ahora mismo así, leerlo en texto y verlo es distinto. No voy a poder asumir donde tengo que saltar. Cuentos, equipo. No hace falta hacer todos los puntos, ¿verdad? Con quedar segundo en una no pasa nada. Me sacaba la mitad de puntos porque Papu Papu no se ha quedado segundo todas las veces. Sí, me dan la gema. Eso es bueno. Y ahora hacer las otras. Esta se supone que debería ser la difícil, ¿no? Que me enfrento con los rivales. El resto deberían ser más fáciles. O tal vez no. Veamos. Pero esto va a ser... Son copas normales. No debería ser difícil, entre comillas. Pero ya veremos. Que ahora sí que se dan a 8. Me van a hacer bandicoot al poder, ya verás. ¿Quién quiere objetos? Guau. Es la primera vuelta. No pasa nada. Esa pared no es la primera vez que me la como. Ni será la última. Usémoslo, pero... Estos objetos casi me los tendría que dejar para la última vuelta. Que luego me van a dar objetos del palo. Y la con se va a seguir pegando a mi culo. Guau. ¿Algo más? Cuánto odio. Quería ese objeto. Quiero eso también. A ver. Esto es la última vuelta. No me vendría más un objeto. ¿De dónde ha salido eso? Volver. Os maldigo. Vaya mierda de objeto me han dado. Arderéis todos en el infierno. Especialmente tú, Tini. O sea... Pura. ¿Qué cabrón que es? Por la derecha había caja de manzanas. Tío, en cuarta posición me dan una TNT. Pues no hacemos nada. ¡Corre! Mierda, no he conseguido ganar a Crash. Una tercera posición no es ideal para empezar. No es para nadie ideal. Pero bueno, aún se puede alcanzar a la gente. Son cuatro partidas. No, si esto está ganado. Ya lo veréis. No os preocupéis. También me ha ganado los normalitos que los jefes. Pues son más. Y me pegan con los objetos. Los otros no me pegaron prácticamente nada. Esto... Estoy por guardármelo. De verdad, de la buena. Para que luego me den objetos de mierda. Total, no necesito objetos para estar a la par con la CPU. O sea, estar a la par con la CPU es fácil. Lo difícil es sacarle ventaja. Así que me guardo esto para el final y ya está. Para cuando lo necesite. Es que en la última vuelta me pasó todo en la partida anterior. Esperad entre vosotros. Ahora, dejadme alguna manzana. Que sois unos... Gomias. Que os gusta mucho comeros todas las manzanas. No, pues hay que hacer un salto bueno. Madre mía. Tío, putar. Ya volverás, ya. A salir te esperas. Ojalá se acuerden de Crash Bass y saquen también. Hombre, no sé a qué precio va a salir el Crash Team Racing. Pero si lo sacan a ese precio reducido, el Crash Bass también podría ser una... Buena idea. Pero también podrían hacer algo nuevo. Pero del estilo que están haciendo las cosas ahora. Estaría bien. Podrían... Resucitar un poco a Crash, que está más muerto que nada. Pero cuando estaba en su época así más popular, pues claro, le daban la franquicia a quien coño fuera. Y luego... Se fue a la mierda. El juego y la mascota y todo. Pues han gustado remasterizar los clásicos que le gustan más a la gente, pues porque eso tenía calidad. Y tiene la fama ya, o sea que tampoco tiene... No se arriesgan. Pero si hicieran algo nuevo con la franquicia, algo nuevo bien hecho, pues no estaría mal. Madre mía, porque estos saltos no consigo que me den mini turbo. Me he dado una vuelta aún, ¿no? Me voy a guardar. ¡Hijo de perra! Me ha tirado la TNT a mí. Me haría que sacar un nuevo de plataformas, ya. O algo, no sé el qué. Porque si sacan... Joder. Un crash nuevo así de plataformas de nuevo con la dificultad de los antiguos... No sé yo si de verdad triunfaría. Porque ahora mismo el patio no está como para juegos muy, muy complicados. Que sacan los viejos remasterizados, bueno, la gente ya se los sabe. Pero así uno nuevo, nuevo, no sé yo. Sería un poquito más arriesgado. Necesito manzanas para que esto se convierta en super... Aku Aku, o Uka Uka, o como se quiera llamar. Y asegurar la victoria. Pero necesito... ¿Juego hasta el nivel nuevo el crash 3? No, no me lo bajé. Era gratis, ¿verdad? ¿Era gratis? Esto es una de las cosas que no me podían pasar. Aunque aún tengo seis manzanas. Aún puedo pillar el Aku Aku, bueno. Siempre que crash no se coja esa caja. Se la va a coger. Aún queda otra caja aquí. Bien. Es hora de usarlo. Joder, gato. Pensaba que quedaba menos partida. No, crash. No, crash. Que metes unos aceleros muy sospechosos, tú. Porque se cree muy protagonista. ¿Quién es mi rival directo? Porque creo que el gato tenía punticos. Y ahora solo se ha llevado uno. Ah, no, tiene un... No, el gato no era rival. Mierda, ha atropellado el que uno tenía que atropellar. Tiene que haber atropellado a Crash. Espero que la jugabilidad del remake se sienta también como este. Pero espero que le retoquen un poquito. Porque a veces es un poco no fiable hacer las cosas. No sé, es raro. Por una parte quiero que sea lo máximo como el antiguo posible. Pero por otra parte esta partida sigue existiendo. Digo... No sé. Algunas cosas... Es como, pues... No sé si ha sido culpa mía o qué está pasando aquí. Sobre todo que es muy quisquilloso a la hora de coger las cajas. Si pusean que las cajas no fueran tan quisquillosas a la hora de cogerlas... No pasaba nada. Coge el atajo, que es lo peor que puede pasar. Algo como esto. Esto es la primera vuelta. Me da igual. Oye, ¿dónde estaba el atajo ese que decíais? Vamos a intentarlo. Me voy a quedar aquí toda la partida. Vámonos, anda. Que hoy no tiene ganas. ¿Por aquí decís? Hola chicos. No. Saltando la pared por aquí. ¿Por aquí? Por aquí tendría que saltar esta pared, ¿no? Ah, ya sé cómo se hace. Va a ser aquí, ¿a que sí? Pues no. No puede ser por aquí, como lo estoy intentando hacer ahora mismo. Igualmente me han respawneado. Me han respawneado después, así que no pasa nada. Me ha puesto como que me he salido, pero me han respawneado después, así que me vale. Tomar por primero. Pero me sacan un huevo. Me voy a guardar esto, porque si hago el atajo ahora bien... Así con un poco de velocidad ya, pero es que me he acordado luego, porque ya digo, han pasado 20 años. Desde que no juego a esto. Ya había que volver para atrás. Y me he acordado cuando lo he visto luego. Digo, se apareció y creo que se podía saltar. Ahora cómo. Y ahora ya he recordado cómo. Alejo. Y ya está. Tan fácil como eso. Una vez que ya me he acordado. Sabía que la pared se estaba involucrada de alguna forma. Ahora me ha venido la imagen a la cabeza. Fácil y sencillo el poder de los chetos. Chetos. Ataques epilépticos. Epilepsia. Chetos. Que le den. Ahora esta partida ya es fácil. ¿Conservarán este atajo también? No, este atajo lo tienen que quitar para el multijugador, porque va a ser mucho. ¿Podrán conservar atajos chetos en el modo un jugador y quitarlos en el multijugador? Porque sería una opción interesante. Hacer los chetos que recuerdas de hace 20 años en el modo de un jugador, pero que los desactiven en el modo multijugador. Podría no usar chetos, pero podría sí usarlos. Ups. Respauneame, respauneame. Estoy definitivamente ahí. ¡Yu! Me vale. Y usamos esto, porque ¿por qué no? Lo he tenido que decir de juego. Estoy allí. Y he dicho, ah, me lo creo. Y ya está. Es fácil. ¿Y quién? Oh, y tenía... Tini, vale. Y además se han peleado por los puntos. Crash no se ha llevado ningún punto. Ahora les debería ir ganando. Efectivamente. Ahora mis rivales. Tini, en lugar de Crash. Y está hecho y nadie ha usado ningún cheto en absoluto. Es mentira. Ah, la estación de Oz. Ah, es verdad. Si es que estamos en la cuarta copa. Vandicoot al poder, efectivamente. Ah, es verdad. Y aquí también tenemos chetos. Pues chetos al poder. La copa de los chetos. Me van a dar el premio al que más chetos usa. Y eso está bien. Eso está muy, muy bien. Yo lo acepto. Au. Ahora ya no odias esas pistas. Todavía puedo odiar esa pista. Una cosa no va con la otra. Los chetos ayudan. Pero aún así puedo seguirla odiando. No me digáis cómo tengo que sentirme. Me he salido de más. Ya está. Y no pasa nada. No pasa nada de nada. No sé por qué quiero hacer el super salto ahí gigantesco. La pared. No debería poner tampoco muchos objetos. Porque puede que me acaben fastidiando a mí. Pero eh. Lo bueno es que Oxide va a ser jugable en el remake. Pero ¿lo han confirmado? ¿Han confirmado que Oxide va a ser jugable? Porque aún podrían hacer... Que fueran como los rumores. Nada. Nitrous Oxide será jugable y hay que sacarlo haciendo esto, esto y esto. Y luego es mentira. ¿Pondrán las formas? ¿Habrá que pasarse la historia para desbloquear a los personajes? ¿O pondrán alguna nueva forma? De desbloquear a los personajes para quien solo quiera jugar multijugador. Porque honestamente... Cuando salga el juego lo primero que haré será jugar multijugador, no la historia. Mierda. Ya que va a tener multijugador online. Mira cómo se pegan al culo que ya están aquí, ¿sabes? Otra vez. Los cabrones. Quitar del medio, casi no puedo usar chetos. ¿Qué falta de respeto? ¿De verdad? Ya no hay nada sagrado. Están llegando ellos ya para allá. Porque ahora no puedo hacer el saltito. Me engaña esto muchísimo. Salta, por favor. La madre que me parió. Espérate que aún la liamos. Aunque creo que le saco bastantes puntos al segundo, pero aún así. Tiene que ser el gato. No podía ser otro el que me tirara la TNT. Tenía que ser el gato. Uh, esto me lo voy a guardar por si acaso la fastidio en la última vuelta. Y me vuelvo a quedar media hora atascado ahí. Que he hecho el salto mal las dos veces. ¿Con la reserva te lo dan nada más empezar? Qué cabrones. Es que no me gusta reservar juegos. Pero a lo mejor debería. ¿Cuándo sale? Porque no puede faltarle mucho, mucho, ¿verdad? ¿O sí? A lo mejor era para verano. ¿Cuándo sale? El gato tenía que ser. Puto gato. Me odia. No le hice nada. En verano. Ah, vale. Entonces aún queda algo de tiempo. Es que las fechas pasan. Estamos ya casi en primavera otra vez. Es completamente absurdo. Tío, dingo, dillo, como te llames. Vesta la mierda. Juego, vamos a llevarnos bien. ¿Por qué no puedo saltar ahora? Es un poco más arriba, pero antes salte... Da igual. No, no me des esto. No quiero esto. Necesito all the chetos, all the time. Esto puede ser una gran desgracia. ¿A dónde ha ido? Nah, si es que ya está terminada la carrera. Puto atajo me la ha liado. Sin hacer el atajo hubiera quedado mejor. Menos mal que no ha ganado puntos. Yo creo que en esta partida tampoco tiene ni... Menos mal que hemos perdido todos los que teníamos que perder. ¡Yuhu! ¡Qué desastre! Me he bajado sin querer un poco más. Pero una cosa, y si no reservas... También se podrá desbloquear al tío ese, ¿no? Da igual, hemos ganado, que es lo único que importa. Esta carrera no contaba, era de prueba. Me han dado la gema por... ¿Por qué sí? La acepto a regañadientes. Victoria Royale. Pero no habrá que decir... ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Tiene alguna frase especial cuando ganas en el Apex Legends? Ahora habrá que decir lo que diga el Apex Legends. Porque el género Battle Royale es súper volátil y acaba cambiando de líder cada 2x3. ¿Qué tendremos después de Crash? Que acostarnos. Porque será tarde. No lo sé. Ah, estas partidas ya son más facílicas. Pero sin atajos turbios que al final me vienen peor. Siempre tiene que ser el gato el que me roba las cajas. De verdad, odio a ese gato. Pero a la vez me gusta. Pero a la vez lo odio. Dice, eres el campeón. Vaya... Necesito una frase propia suya o si no, no triunfará a la larga. Paso por aquí. Y tengo otras dos bombas. Puedo hacer el atajo a las tres vueltas si quiero. Pero por otra parte también puedo acribillar a ese estúpido gato. Os mataría a todos ahora mismo, pero porque pueden estar por un atajo no lo voy a hacer. Pero es el gato. Encima va el primero, el puto gato. Ah, jodete gato. Ay, mierda. He gastado dos sin querer. Porque me gustó mucho... Quería explotarla yo mismo y he tirado otra. Crastin Racing Battle Royale o Crash Battle Royale. Todo puede ser Battle Royale. Una bomba. Mira que bien. Creo que mi rival va a ser Crash o Neocortex. Que no es el gato y eso es bueno. Todo atajo todo el tiempo. Eso está bien. También se puede conseguir como recompensa en el modo aventura. O sea, que imagino que si haces lo que estoy haciendo yo de conseguir el cien y pico por ciento, ¿te lo darán? O a lo mejor simplemente por derrotarle. No, derrotarle sería demasiado fácil. Habrá que sacarse las contrarrelojes. Por lo menos, digo yo, aunque sea en Zafiro. Eh, Zafiro. Y que en vez de vencerle para que te lo den, si no sería muy fácil, muy fácil. Ah, coño, ¿esta partida es en esta copa? Pensaba que era antes. Esta partida es buenísima, pero tiene el atajo súper complicado de llegar que nunca me sale bien el salto. No, 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 no. Esta partida yo creo que es la mejor. De este puñetero juego. Las cosas como son. Este atajo siempre costaba un huevo. Este atajo costaba un huevo. Si ya me tiré... Esa son las partidas que más tiempo me tiré. Para hacerme las cajitas de tiempo. Junto con la del cielo este, coño. La de los globos. Ataque escudo para siempre. No he saltado. Si no salto no llego. Es lo que tiene. Aún tengo una vuelta más para poder fallar. Me voy a caer con el escudo. Así si me tiran algo, me da igual. Es el atajo más difícil. Es que hay que hacer el salto perfecto y llevar turbo, vamos. Pero perfecto, perfecto el salto. Tienes que pillarle el toque súper, súper bien. Pues vamos por abajo, porque sin querer. ¡Ij! Casi. Por lo menos no me he estampado contra la pared. Lo que no sé es dónde están los rivales, porque me han dejado solo. Por ahí andarán. Y eso que no he entrado por el atajo ninguna vez. No sé por qué. Suelen estar pegados al culo, pero esta vez la inteligencia artificial se les ha muerto. Perfecto. Mincrash no va a conseguir puntos. Eso es bueno para mí. Tienes que ir al tercer turbo. ¿Cómo que en el tercer turbo? No hace falta hacerse en el tercer turbo. ¿Por qué? O me metía por abajo y lo hacía en múltiples turbos. Es que no me acuerdo cuando lo hice como lo hice. No importa. Esta pasa la carrera. Siguiente. Ah, las minas de dragón. Cómo me gusta el bug este de las cosas verdes. Verdes. Ups. No turbos. Nah, pero los rivales estaban peleando por las puntuaciones, así que no tengo problemas. Esto no es como en el Mario Kart. En el Mario Kart te asignaban un rival y por huevos quedaba después tuyo. O antes. Y te peleabas todas las carreras con él. Eso era muy, muy descarado. Aquí parece que los rivales se pelean entre ellos, aunque sea un poco mentira. Pero a veces es verdad. Esto creo que voy a hacer la de... La de la copa de... De los rivales. Y guardármelo hasta la última vuelta. Es demasiado bueno. Para no hacerlo. Como ya digo, las dos primeras vueltas en este juego no valen para absolutamente nada. Los rivales van a estar donde tú, por lo general. Si lo haces no ser un rival sería demasiado fácil ya, pero es el Mario Kart es claro que siempre queda contigo. Y también se pegan al culo de formas muy misteriosas. Aquí por lo menos los rivales se pelean entre ellos. Ahí es que no. ¿Sabes qué molaría tener? Esas manzanas. Corre. Corre. El gato suena igual que el que Morgana en el persona. Venía a ese estúpido gato. Y ya está. Fácil y con chetos. No me he fijado en cuántos puntos tienen los rivales, pero yo creo que en esta partida si vuelvo a quedar último tampoco pierdo. Pero si hay fijado el gato cuando hace... Son igual que Morgana en el persona 5. Ah, esta partida es buena. ¿Y dónde está el castillo de Cortes? Pensaba que sería de esta copa. Esta partida es otra de las partidas que molan. Es esta partida y la de... Y la de las cloacas. Son las mejores partidas. Y como quitan el atajo de la partida de las nubes de los globos, quiero decir, va a ser la peor partida esa. Que ya lo es, pero lo se da más todavía en la remasterización. Es que te puedes caer haciendo los derrapes demasiado cerrados y no me acostumbro todavía a los derrapes bien. Míralo, ha hecho Bandicuta al poder poco. Tienen que poner Bandicuta al poder en la remasterización. Si no me sentiré defraudado. Lo que mola de este juego es la mecánica de mejorar los objetos cuando tienes las 10 manzanas. Eso fue una idea buena que tuvieron. Pero hacer los ministurbos así, el tipo de derrape no está mal. Lo que es que es... No sé, cuesta acostumbrarse viviendo otros juegos de cards al derrape en este juego bastante. Había que echarle su tiempo para hacerlo a hacerme a Crash. Está pegado a mi culo. Toma, Crash. Es que ha reventado. Es que está besándome el trasero todo el rato. Y ya está feo. Sabía que me iba a caer justito en la cabeza. En ese mismo milisegundo. Pero no podía evitarlo. El remake va a tener online, que eso sí que me... Me mola. Eso es la mejor noticia del mundo. Y va a tener personalización de coches. Va a haber distintos coches para cogerse. No sé cómo se desbloquearán, pero va a haber cierta customización. Imagino para que te puedas coger el personaje que tú quieras y que tenga las estadísticas más o menos que tú quieras. Cambiando el coche que vaya a llevar cada uno. Espero que no saquen DLCs de cochecitos. Pero ya veremos. Toma, Crash. ¿Te lo vas a comer? No parece. Solo ha comido el Dingodilever. Pero fácil y sencillo. Crash. Eso lo carga el diablo. Ya me lo he comido. Ya me cojo el Turbo. Cuidado. ¿Cómo me estás tirando eso para atrás, Crash? Si se puede saber. Magnitros es más mejor. Y ya está. Y si meten motos, no, por Dios. Que el Mario Kart de la Wii era un desastre. Era Mario Motos. Nadie se cogía a los coches. Era ridículo. Que eran patontos. Si quieres ganar, cógete una moto. Joder, pues es que no me apetece. Y ya está. Ahora faltan otras dos copas. Pero bueno. Fácil y sencillo. Vuelve en trabajo. Toma una gema. Sería mejor si meten mapas extras. Si meten mapas extras, ahí es cuando. Ahí es cuando ya sí que dicen. Muy bien. Es lo que hacía falta. Pero que... No metan muchos cochecitos. Que eso da un poco igual. Lo que importa son mapas. Cuantos más mapas, mejor. Mejor. Y al fin y al cabo, para el crash, para la remodelación de los tres crash, han metido un par de mapas extra. Uno creado por ellos nuevo y otro que era secreto. Así que... En la filosofía de meter mapas ya están. Así que espero que metan mapas. Nuevos en el crafting, racing. Estaría muy bien. Oye, ¿cómo te has librado tan rápido de esa TNT? Que estás en el aire y no puedes hacer saltitos en el aire. Neocortex. Neocortex. Empiezo a pensar que usáis jetos solamente por ser CPUs. No sé por qué me ha dado la pista. Pues si te comes una TNT a él estás jodido forever, ¿verdad? Me haría que meter algún evento o alguna cosa rara online. Uh, esto está muy bien. O algún modo de juego por equipos o alguna historia rara. Pero no sé si a ese punto van a llegar. Esto me lo guardo para última vuelta. No sé si guardarán... No, el modo batallas deberá seguir estando porque en este juego hay modo batalla. Estaba bastante bien. Sony a cambio de presidencia ha dicho que va a reformar el PlayStation Network. Hostia, debería mirar a la pantalla cuando condujo que casi la dio. Ni idea. Ya subieron de precio el PlayStation Network, ¿no? Hacernos demasiado. Hijo de la gran puta. Seguro que ha sido el gato. Ah, no. El gato va adelante. Seguro que ha sido el gato. Atajo del infierno, sálvame. Diez pavos más es demasiado. No pueden hacer eso. Y los servidores, ¿qué servidores? Si esto... Lo de los servidores es un timo. Están sacando unos cuartos con los PlayStation Networks y los Xbox Goal o como se llamen y todo eso. Y Nintendo ahora con su historia rara. El pagar por jugar online, ay dios, el Coco Park. El Bandicoot al poder. Este mapa es... Es festival de objetos. Este mapa no tiene absolutamente nada. Siempre tiene que ser el gato. Siempre tiene que ser el gato. Estúpido gato. Además creo que es mi rival en esta copa. Puto gato. Míralo. Míralo cómo se coge todo. Me cago en... Podría haber ido a por ese turbo. No hay nada para mí. Ojalá metieran más cajas. O algo así. Dos filas de cajas en lugar de una fila de cajas. Para que la gente se pueda coger cosas y no se lo roben todo delante de las narices. Y eso favorece a los que van primeros, no a los que van detrás persiguiendo a los primeros. O que respawneen más rápido o algo. ¿Por qué las cajas están con TAS? No, o que la caja... Cuando se la coja alguien al de atrás no le des spawn, ¿eh? O sea, sigue estando disponible para cojérsela. No sé. Ya sabrán ellos lo que hacen. No creo que le toquen mucho a la fórmula que tiene el juego. O sea, es una buena fórmula. Pero hay cosas que yo particularmente le cambiaría a lo mejor un poquitín. En los free to play de consola también tienes que pagar por el Playstation Network. Creo que hay algunos que no. No sé si todos. No estoy seguro cómo va eso. No sé cómo va porque en consola no juego a ningún free to play ni nada. Ni a nada, básicamente, ahora mismo. Pero si hiciera falta para pagar el Playstation Network no les prendría cuenta para que la gente... Porque lo que quiere es que juegue cuanta más gente mejor para comprar sus cajas o lo que quiera ser que tengan de pago. ¡No! ¡Dios mío! ¡Me he cogido las cajas! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡El gato el primero! ¡Todo mi odio! ¡Chúpate esa! ¡No! ¡No puedo encontrar el poder de mis bombas! ¡Ay Dios! Tengo que hacerme el salto las tres veces o si no... Esta carrera cuenta como ilegal. Ok, una vez hecho el salto... Si no, esta carrera no cuenta. Me quitan el carné. Porque no hacerse el salto, eso es pecado capital. Y aún así la gente estará pegado a mi santo culo. Esa foca tenía muy mala intención. Uf, casi salto de más. Creo que se puede saltar de más ahí. Tomar nitros para todos. ¿No me dan otra cosa? ¡Ja! ¡Se lo ha comido el gato! ¡Joder, gato! ¡No foca, no! Esta partida ya no vale. No he podido entrar por el atajo por culpa de la foca. Están puestas ahí justico para eso. ¡No! Míralos, hay todos ahí mirándome detrás. Justico mío. ¿Esta es la última carrera de la copa o hay más? Porque esta copa honestamente no estoy dando cuenta de lo que está pasando. Esta nitro es mía. Y casi me la como. ¡Foca, foca! Tengo un problema ya con la foca. ¡Mira el gato otra vez! ¡Claro que sí! No iba a estar el gato aquí. Tocando los huevos. Uh, quería vengarse. Toma una nitro. A ver, focas, vamos a llevarnos bien. Tengo que hacer un atajo. Estoy obligado por contrato. No lo puedo creer. Este juego está mal hecho. No es culpa mía. ¿Qué demonios? ¡Gato! Vuelve aquí. Toma. Solamente para ti. Culpa del gato. Es lo que yo decía. No se ha visto. No pasa nada. Está hecha. Si tenemos que fallar las cosas, ¿qué sé ahora? En el último momento. Creo que aún queda una carrera. No está terminado. Yo estaba celebrándolo ya. Ah, bueno, aún es pronto. Ah, el castillo de cortes. Ya era hora de que saliera. Esta partida me encanta, pero a la vez la odio un poco. Con las arañas y todo eso. Cógete esto que para luego es tarde. Hacen intentando direct mañana. Nunca me entero de cuándo hacen direct de nada. Nunca. Porque lo anuncian no sé cuándo. Tampoco les sigo por ningún lado. Que ayudaría a enterarme. Pero tampoco es que me interesa muchísimo lo que vayan a anunciar. Yo qué sé. Ya me enteraré. Si sale algo interesante ya me lo contarán. Atajo. Coño, ha salido. Pero todavía no me han salido ni una puta vez. Conunciarán retrasos. Habían retrasado algún juego. Ah, sí, han retrasado el Total War de los Tres Reinos. Que podría estar interesado. Tal vez. Sale en mayo ahora. Un pillármelo. Para ir de Wanyu por la vida. O de Lubu. Ahí. Nosaron a Don Zu y luego lo retrasaron. Que sé que se pronuncia Don Zuá o no sé qué. Pero eso es que me da igual. Oh, no atajo, no atajo. La pared me dice que no atajo. Uh, lo que me han dado en segunda posición. Qué injusto. Eh, mira. Otra persona siendo estúpida contra la última araña. Buen trabajo. Esto me lo voy a guardar más descarado que nada. Oye, gato, por cierto. Eh, ojalá te mueras. No por nada. Pero que lo sepas. Oye, gato, 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 gato Atajo Creo que hubiera llegado Pero es que me ha entrado miedo Es una pérdida de tiempo muy grande Y eso lo tengo que hacer así El gato sigue a sus cosas Hablando con la araña esa Y ya está Esta sí que la he hecho con la máxima puntuación En Nintendo Direct anunciarán cosas de Fire Emblem Y creo que desvelarán el siguiente del Smash Serán más personajes de Fire Emblem para el Smash Que no hay suficientes No, no sé, ya veremos Y aún queda la última copa Que es la primera copa De las partidas más fácilicas Aunque tienen atajo jodido de hacer Y amigos Vamos Que estamos a puntico de terminar Y de usar chetos contra el jefe final Creo que siempre es bueno Vamos copas Y hacemos la carrera del Time Trail que nos queda El Coliseo Turbo creo que se llama No, es Coliseo Derrape También a lo mejor es Coliseo Turbo Como sea Pero no me acuerdo de nada de esa partida A ver si nos conseguimos El Super rápido El Platino Así como la otra partida Así todo al azar Y ya está Jodete gato Chúpate esa Y ahora hagamos atajos Atajo No esperaba No esperaba que saliera Crash Habla con la bomba Y toma otra Uh Uh, quiero ver si No, no me lo podía tirar a mí mismo Quiero tirarme esto a mí mismo Aunque tirárselo al gato es mejor Dios mío Me están dando cosas para matar a todos mis enemigos Ojalá se pueden tirar los misiles para atrás Guay va Uh, he fallado Pues al gato No pasa nada Quería esas cajas Matar a todos Dame solamente armas de destrucción Gato otra vez Oh no, me han pegado Me adelantará el gato El gato Mierda, eso no es el gato Quiero matar a ese gato Tiene que tener una contusión ya Por amor de Dios Gato, me voy a guardar esto para pegarte a ti Que lo sepas Y tú No me hagas bandicuta al puto gato Ya no me voy a meter por atajo Nada más que para mejorar el objeto Para pegarte a ti gato Esos misiles tienen muy mala intención Quiero que lo sepáis ya Vais a tener que ser atropellados Gato Ven aquí gato No puedes huir Maldito gato Está huyendo Uh, no le he pegado Ahora será mi rival y volverá Porque ha quedado segundo A estar todo el rato conmigo Yo solo quería pegar al gato Para que no estuviera de rival Que es muy cansino Ni odio al gato Por ser siempre mi rival En todas las carreras El desgraciado Y lo peor es que me lo cojo yo Me lo solía coger Más que al polar Me gusta más el gato que el Que el oso Pero es que ahora ya Le voy a coger Le voy a coger odio Le voy a coger tirria Al gato Y salgo sin turbo La culpa es tuya gato Acabaré contigo Aunque sea el último que haga El Final Fantasy 7 Remake Es verdad Hace eones Que no dicen nada de ello Se podrían haber esperado Un poco más para anunciarlo Yo que sé Si no tenían literalmente Nada preparado Pero bueno Square Enix Sabrá lo que se hace Es una cosa Que estoy Lo tengo clarísimo Habrán cambiado el desarrollo De Final Fantasy 7 Para que sea Final Fantasy 7 Pero tendrás que viajar En un coche Con tus amigos De la Voivam Tomar un reloj Es que anunciaron el juego Cuando tenían hecho nada Pues como como el Metroid Prime 4 Tenemos hecho un logo Anunciarlo Rápido No está el gato Curioso Interesante Nadie se comen mis objetos Cuando saquen el online Del Crastin Racing Nitro Fuel Este Si dice Bandicuta al poder Me cojo a Coco Os lo garantizo ya Solo por Bandicuta al poder A mi hija de la gran Me ha hecho Bandicuta al poder A mí Quiero eso Me ha hecho un juego Lo iniciaron Porque le dieron el juego A no sé quién Así porque sí Y fue pero ¿Por qué? O sea Si estaba disponible El Retro Studios Creo que es ¿No? Los que lo hicieron Porque solo dais a otros Mereció la pena No va a merecer la pena Pero Bandicuta al poder Bandicuta al poder Bandicuta al poder Pero eso así al azar Ajá ¿Quieres hacerme Bandicuta al poder? Pero no has podido Jódete Fácil Y además Bandicuta al poder Va a ser mi nuevo rival A este paso Final Fantasy VII Lo iban a hacer En tiempo real En lugar de por turnos Pero ahora ya Como no se sabe nada Desde hace mil años Porque si lo hacían en tiempo real A lo mejor me interesaría Como va a ser tan distinto Porque no me pasó Ningún final De por turnos El único que me pasé Fue el No se llama Band Children Pero el del O si se llama El Band Children El de Zack Que es la historia De antes del Final Fantasy VII Ese juego Si que me lo pasé Y era así Como un combate raro En tiempo real Pero es que no sé Los combates por turnos Me acababan aburriendo Abel Children Es la peli ¿Cómo se llama? Crisis Core Pues casi lo mismo Salieron a la vez ¿No? Pues ya está A mí se entendió ¿No? Pues eso Porque si fuera Sin tiempo real A lo mejor Sí que me interesaba O sea A los fans de Final Fantasy Les va a tocar mucho Los huevos Que sea tiempo real En lugar de por turnos Pero a mí justo Me vendría bien Pero a lo mejor Se lo han retrasado Tanto el Final Fantasy A lo mejor Es que porque están Cambiando de estilo De juego Mira el gato Ha matado a alguien Que no soy yo Buen trabajo gato Pero te sigo odiando Que lo sepas Me meto por el atajo En esta partida Que no me traería Nada más que desgracias Tengo un turbo Podría intentarlo No van a hacer Ya no hacen Final Fantasy Por turnos Yo que sé Pero a lo mejor Como es el remake Van a decir Venga Este sí Ya yo que sé Que hagan lo que quieran Pero van a cambiar Final Fantasy 7 Y la gente va a decir Sacrilegio Ni con turbo Llego bien por aquí Era la última vuelta A lo mejor No ha sido la mejor Esta de las ideas Que no gane el gato Todos menos el gato Ah no Si el gato No está entre los primeros Yuhu Objetos Hasta la victoria En segunda posición Me da igual Me da igual Saben que si lo hacen Por turnos Van a tener menos público Choques Mejor ganar dinero Y joder a los fans Pero joder a los fans Es bueno Anda coño La última carrera Va a ser la pirámide Papu Otra partida Que me gusta Pero luego fastidio Los atajos Y ya no me gusta Tanto Muere gato No Oye Estás yendo Un poco más rápido De la velocidad permitida Me parece a mí Sin derrapar Ni nada Qué curioso Tengo turbo Podría intentar hacer Este atajo Que esto se ha riesgado No he llegado luego A la parte de arriba Pero merece la pena No iban a hacer el 7 remake Por capítulos Eso pensaba yo Pero ¿Vosotros no habéis oído Alguna noticia Desde hace 3 años? Porque yo no Entonces no se sabe A mí me interesaba Que si era en tiempo real Por eso Por decir Ahora este A lo mejor Si que tengo estómago Para jugarlo Y no perderme Yo solo Mil años En el original No me hace la pena Entrar por atajo Eso dijeron Que al final No Es que ya digo No me entero De las noticias De la mitad Me han dado un turbo En primera posición Qué injusto Lo acepto A regañadientes Podría meterme Por el atajo Otra vez Y puede que fastidiarla Pero siendo la última carrera Que es lo peor que puede pasar Espérate contra Final Fantasy Y Kingdom Hearts Supuestamente el Final O sea El Kingdom Hearts 3 Lo han hecho bien ¿No? Por lo que tengo oído Que tampoco es muchísimo Pero que yo sepa Lo han hecho bien ¿No? O sea Que a lo mejor El Final Fantasy 7 Remake Va a estar bien hecho Bien fácil Y yo qué sé Si no juego a ninguno Pues fácil Como esto Victoria absoluta Salvo una segunda posición Y vamos Victoria otra vez Jovete gato Tengo la gema Y ahora puedo entrar A la última carrera De Counter-Log Que está en la otra dirección La partida Turbo Que no recuerdo ¿Esta partida No se la jugó Una o dos veces Nada más? Porque esto lo jugaba Con un amigo En la Playstation original Nada más que me gustaba Jugar la partida de derrape Que se me daba Como el culo Y esta partida No lo jugué casi No No parece muy complicado Va a haber que cogerse cosas No hay 52 cajas Digo No hay muchas cajas La hostia que no Lo único es que hay que Decidir Qué caja coger En cada vuelta Pero no parece Que las cajas Estén escondidas Simplemente hay que elegir Y eso va a ser Lo complicado Aquí no voy a decidir Voy a cogerlas todas Que es lo peor Que puede pasar Luego así hago el derrape Bien Y ahora por aquí tal vez Yo donde vea caja Pues por allí Tiro Pero este escenario Tampoco tiene gran cosa Mientras no haya Así nada Escondido Me vale Voy a ir por fuera Creo que no he ido Por fuera Antes Siempre que no me salte Ninguna caja Como acabo de hacer Ahí Pero esa aún Se puede coger Eso ya va a ser Más difícil Yo tiro Para adelante Si solo necesito El oro Vale Pero tira Para adelante No te quedes parado Por fuera Habré ido por aquí No Hay que acordarse Por donde ha sido Y por donde no Y eso se me da muy mal A ver si con un poco de suerte Esto resulta ser Como la otra partida Que me hice un platino Sin querer Ahora tengo que ir Por dentro Pero Me tengo que coger Gracias a Dios Me he chocado Porque me salteo Aquí una caja ¿Y ahora por fuera? Espero no haberme dejado Ninguna caja Ahí va Así hago yo Las rectas No sé En esa parte No sé muy bien Cómo hacerla Por fuera No era por fuera Me falta una caja Ah, está aquí Vale Oro Platino Yuhu Me he chocado Contra una esquina Yuhu Pues qué fácil Igual que la otra Las dos partidas secretas Son facilísimas Celebremoslo Si me he chocado Contra una esquina Da igual No importa Celebremoslo Con unas últimas Mameyas Esta ha sido Súper fácil Y me salió Por fuera Da igual No importa No lo No lo pongas En duda Solamente disfruta De las mameyas Furripolleces Buenos o polar Y ahora Así que has conseguido Todas mis reliquias Hace tiempo Es hora de que vamos A enfrentarnos Esta carrera es la buena La otra no valía Era de prueba Fantástico Voy a guardar ¿Qué es lo que hace Efecto croma? Es Aquarius Es azul No debería hacer Efecto croma Pero puede que se haga Un poco 100% Vamos para allá La última carrera De verdad De todas Todas Esta es la buena Y nadie Va a usar Chetos No te creas Lo que te dicen La gente De que uso Chetos Es mentira Nadie va a usar Chetos Nadie en absoluto Definitivamente No yo Muy raro Me parecería Uh El desafío final De nitrous oxide Usará más Chetos El que antes Porque yo Definitivamente Si Que se diferencia La primera carrera De la última No es mucho Sigue tirando Las mismas mierdas Yo creo Le podría ganar Hasta legal A lo mejor Tira más cosas No puedo saberlo Estoy delante Suyo ¿Le gano legal? No debería El poder De los chetos Estoy tentado A ganarle legal Le he adelantado Muy pronto Una vez que le adelantas No puede hacerte nada Si veo que me adelanta La última vuelta Pues ya uso chetos Y no pasa nada ¿Sabes? Pero Aquí estamos Ahí está él Aquí estoy yo No nos molestamos Cada uno estamos A nuestras cosas Ojo que triste Quiero usar chetos Oxide Usa chetos Para adelantarme Yo que sé Además me están dando escudos Para Ser invencibilillo Teniendo chetos Alcance ¿Por qué no usarlos? Pero es que un gran cheto Conlleva una gran responsabilidad Y no sé si estoy preparado Tío Nitro Sarsay Tú antes molabas Te recuerdo más difícil Cuando tenía Diez años Ocho años No sé Hala Cómete el escudo Si no pasa nada No pasa nada Me está dando pena En la última vuelta Resolvémoslo Para una ocasión especial Porque va a estar feo Mientras está el tío A sus cosas Tirando objetos Más feliz que nada Pero yo estoy delante Entonces me da todo Un poco igual Tendría que tirar misiles O algo Si tirara misiles Sería un poco injusto Porque tiraría 27 Juntos Y eso no lo puedes esquivar Pero a lo mejor Deberían quedarse los objetos Que tira una vuelta antes O algo así Que se quede El campo plantado de minas Y tendrás que irlas esquivando O algo así Porque al fin y al cabo Si vas detrás suyo Tienes que esquivar los objetos Pero una vez que le adelantas Se acabó la partida Aquí hay una sorpresa Buen trabajo El pobrecico Se cree que le está disparando Alguien Está el mientras Celebrando ¡Ajá! Aquí tienes un objeto De regalo ¡Ja, ja, ja! Ok Buen trabajo Es especial El pobre No sabe lo que hace Voy a usar chetos Nada más que porque puedo Que ahora es cuando La fastidiaré Más arriba Más arriba Madre mía La diferencia que le sacaba Buen trabajo Nitrous Oxide Espérate Que no vayamos a tener Un problema ¿Por qué ahora no llego? ¿Veis? No tenía que haber usado chetos Ahora no llego Acojonante ¿Por qué a veces Si llego A veces No salto una mierda? Caigo como las piedras No pasa nada Se le vuelve a vencer Y ya está A ver si por lo menos Ahora haces algo Hijo mío Que me estás dando Pena Que ahora me vas a vencer Y tengo que usar chetos Yo no pasa nada Ahora usaré chetos Y ahora los usaré bien Bien usaos Quita esto No me hace falta Agarrarlo de frente Pero si es que he caído antes Entre la pista Y el barranco Por no llevar suficiente velocidad Pero es que una vez que no lo pillas A la primera No llevas velocidad A una mierda Vamos a hacerlo bien Mira Acá está Toma por culo Si es que tengo que hacerlo a la primera Y ya está Ya está Ya hemos usado chetos ¿Estáis contentos? Pues ahora lo voy a hacer todas las vueltas Y puede que fallemos No me voy de aquí Hasta que no sé chetos En todas las vueltas Hay que ponernos algún hándicap Porque se me da muy mal Para coger ese atajo Aquí viene la sorpresa Cabe que sí Cabe que sí Nitro Soulside Todas tus cosas Toma una caza Va a molar usar Nitro Soulside en el online Pero lo va a usar todo el mundo Imagino Se podrá desbloquear de forma legal A Pentapenguin Porque Pentapenguin Creo que estaba cheto Era un personaje que solamente se podía Usar aquí Usando un código de estos ¿Habrá códigos para desbloquear a los personajes En el juego cuando salga? Lo dudo mucho Porque si no No habrían metido de DLC O sea de reserva A Nitro Soulside Pero se ha perdido Lo de poder meter un código Y desbloquear a todos los personajes Vale Ahí Mierda Eso Eso ha sido una mala idea Eso ha sido definitivamente una mala idea Pero he dicho que tengo que usarlo en las tres vueltas Hola Nitro Soulside ¿Cómo vas? Yo estoy aquí a mi rollo He dicho que en las tres vueltas Y en las tres vueltas lo voy a hacer Ahora sí Mira Hemos vuelto a la carrera Como si estuviéramos al principio ahora de nuevo Tengo que esquivar objetos y todo además Madre mía Qué tensión Uh, la bomba Ay, mierda ¿Eh? ¿Por qué ahora son misiles? Au No me recordaba que esto te cambiaba el objeto Vaya Oye, ¿cómo es que no me has sacado ninguna distancia si no he comido dos dos movidas? Cuenta, Johnny Crusoe Soulside Tío, eres más fácil de lo que recordaba de pequeño De verdad Las veces que tuvimos que reintentarte En la Playstation original Y ahora estoy aquí besándote el culo Hijo de perra A lo mejor tampoco fue una muy buena idea besándote el culo Pero voy a usar Chetos Que lo sepas ya Pero sin Chetos también le puedo vencer sin mucha dificultad Esta es la buena No pasa nada Pero ya sé cómo hacer esto Mira ¿Veis? A la primera Juego, tío No me vas a quedar mal Al final Va a estar de mío ¿Por qué no cojo objetos? Este objeto no me vale para nada, juego ¡Quita! Toma Toma Nah, fácil Al final he usado Chetos para tener que adelantarle dos veces como si no hubiera usado Chetos O sea, da igual, los Chetos son buenos Y ahora serán los créditos de verdad y hemos ganado ¿Y ciento... cuánto por ciento es? No es cinco porque no he hecho todos los platinos, ¿verdad? O sea, ciento uno o algo así No importa, está más del cien por ciento Y más mamellas Ahora sí que las últimas algo que salvan en los créditos otra vez Buen perro, oso, perro Que ladra Y ahora sí Nos hemos librado de Crash Nunca más jugarlo Hasta dentro de un par de mesas que vuelva a salir Nunca más jugarlo No me ponga... Ah, he vuelto a perder, no me lo puedo creer, eh Debo estarme volviendo lento en mi... Con la edad Paso de vuestro planeta y ya no pienso volver más Y eso, salvo dentro de un par de meses Ya, ya nos ponen Crash vendió la historia de su vida a un estudio de películas No ha hecho ninguna película de Crash, ¿verdad? Ahora está en la playa haciendo lo que hace mejor ¿Bailar? Bailar y saca la siesta Buen trabajo Vendió la historia de su vida a la Warner o alguna cosa de esas Hizo una peli NeoCortex volvió a la investigación científica Y descubrió un nuevo elemento en la tabla periódica Muchos... Numerosas demandas No pudieron conseguir que cambiara el nombre del elemento CortexRuleTheWorld.com o algo así El nombre del elemento Tini se movió a no sé dónde porque no estoy leyendo suficientemente rápido Y está... Bla, 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 bla Anuncios de... De ejercicios De... Rutinas de ejercicios Coco Dijo Bandicoot al poder Y también una compañía de citas online o algo así Enjin Abrió un taller de reparación de coches En Toledo, Ohio No Toledo, España ¿Por qué hay tantos nombres repetidos de ciudades? La tienda cerró después de bla, bla, bla De que le devolvieron las piezas por no sé qué Dingo Dill Fue... Fundó un programa de... Cría de animales Su lema es Combínalas a todas Hizo cruces raros entre animales Polar Se volvió el... El probador Oficial de una compañía de helados Y Pura Siguió dándome asco Porque me ganaba en las carreras Y se unió a un show de tigres en Las Vegas Y bla, 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 bla Terminó de forma desastrosa cuando... Pura accidentalmente cerró la boca En la cabeza de alguien Pinstripe Se volvió un... Vendedor de coches usados en Nueva Jersey Y es siempre el... El vendedor del mes Papu, papu Se metió a hacer lucha libre Y eso Y su movimiento estrella Es el... Salto del... La barriga Reaper Roo fue elegido gobernador Para la sorpresa de todo el mundo ¿Sabes qué? No me sorprende No ahora mismo Su eslogan es... Hacer lo que hacen los locos Básicamente Comodo Joe No recordaba que estaba en este juego Pero buen trabajo Comodo Joe No sé qué abrió Bla, 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 bla Y le condenaron por blanqueo de dinero Y en Trophy no lo hemos sacado Porque hay que hacer las contrarrelojes normales Pero está haciendo cosas con las máquinas del tiempo Porque le mola Y se le vio entrando... En un... Yo qué sé Y Oxide volvió al planeta Gasmoxia Como un alienígena derrotado Después de años de terapia Oxide salió de su seclusión De su encierro para volver a correr de nuevo Además en el siguiente juego volvió a aparecer Que yo recuerdo Desafortunadamente El uniciclo fue una elección pobre de vehículo Y las tías Ami se volvió bla, bla, bla Corredora ella misma Eh, mira Y este cansa de dar trofeos Isabela Esta no era la novia de Crash Eh... Participó en Los Vigilantes de la Playa Esta tía Eh... Salió en una revista Y esta sacó perfumes Buen trabajo Algo más Ah Ay, coño Extras Del diseño de Crash Bandicoot Pero esto es el primer Crash Bandicoot No del de coches ¿Qué extras pondrán en la remasterización? En 96 Ah, y cosas del Crash Bandicoot 2 Van a poner de todos Los Crash Diseños de los personajes Y eso Esta partida era un porculo Y esto también Y Bandicoot al poder En el 397 Solo había un año de diferencia Entre el Crash 1 y el Crash 2 De salida Antes sacaban los juegos así Y el Crash 3 Que sigue siendo mi favorito Pero en realidad tampoco es El mejor El mejor Pero es que como es el que jugué más Porque el 2 Yo creo que tiene cosas Que hacían mejores que el 3 Pero bueno Es que en el 3 Se resumen en fases de moto Porque Y solo dos fases de pura Y yo pensaba que había más Y dos años después El Crash 3 Y Crash Team Racing Pues hay de todo Y esto que sale en el 99 Me parece Antes Se sacaban las secuelas Super rápido Porque tardaba menos En desarrollar un juego Ahora mismo Se tarda un huevalle Y te hacen falta Equipos de 500 personas Ahora los que desarrollan Los juegos así A ese ritmo más o menos Son los juegos indies Y hacen juegos así Del estilo antiguo Ahora Las compañías grandes Estas cosas ya no las hacen Salvo que sean Remasterizaciones Que mía Que esto Sale un juego Puta madre Nada Hecho por 5 tíos Y un perro Te hacen juegos cojonudos Viejismos Pero Las compañías Están haciendo nada más Que Battle Royale Y mundo abierto Ah el falso Crash Molaba Mira la carica Y DLCs Muchos Dios El puñetero El Entrophy Eso sí que no lo pienso hacer Las contrarrelojes Normales Y coches De verdad Vale Castile Cilingue Cuando salió Es que era la polla Macho Crash en Japón Qué coño Porque es completamente distinto Dios mío En Japón Triunfó Crash Bandicoot Porque no estoy súper seguro Lo hicieron toda la campaña publicitaria Y el falso Crash Me pregunto Lo que triunfaría Crash en Japón Porque la play Quieres que no También la tenía la gente A lo mejor en Japón Eran más despiro Esto no termina nunca Pero aún es pronto De todas formas Y ya que lo hemos desbloqueado Habrá que verlo Las mascotas son moladas en Japón Ya pero es que tienen muchas La competencia de las mascotas Ahí es feroz Por eso me pregunto Si Crash triunfaría O no triunfaría Pues vamos En Europa lo petó Y en América Supongo que también Pero en Japón Claro No tengo en la más mínima Pues buen trabajo equipo Vamos a no jugar nunca más Este juego Definitivamente no en junio Cuando salga la remasterización Y vaya que volver a hacer Todo otra vez Sobre todo la partida De los globos Buf Se acabó Hemos ganado Nos tenemos que quedar con eso ¿Cuánto porcentaje oficial? Porque creo que te dan Un 1% más Si me hago los platinos Creo, ¿verdad? Y las contrarrelojes Deben contar también No estoy seguro 101% Me vale Con eso me vale Ah no, creo que es Un 1% más Los fantasmas Un 1% más Los platinos Y me faltan varios porcentajes más No estoy seguro Pero se acabó Ahora Crash Nitrocar No, ahora Crash Team Racing otra vez En junio Cuando quiera salir Así que eso Maravilloso Nos vemos en otra ocasión Adiós Se acabó esto Ya volveremos con otra cosa otro día Pero no sé cuándo será Adiós Tago knew No sé Dio ¿Ves? No sé